Aldo Palmieri es un joven de 23 años que se lanzó al mundo de la música en 2015 con un primer single titulado Eres tú Tras la buena acogida y posicionarse en diversas listas confirmó su éxito gracias a la balada quien dijo que le sirvió como invitación para actuar en el Teletón 2030 En 2016 Aldo decide grabar un disco completo formado por 13 canciones que verá la luz en mayo y cuyo primer single es Todo es igual pero distinto 2017 no puede empezar de mejor forma para él ya que comienza saltando el charco y por eso lo tenemos hoy aquí en Musicarama para compartir unos minutos al teléfono con él Hola, ¿qué tal? Aldo, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de estar conversando con ustedes Sabemos que llegaste hace unos días desde Panamá a España así que cuéntanos, ¿te está gustando nuestro país? Ah, me encanta, la verdad que no es la primera vez que estoy en la ciudad de Madrid la primera vine, bueno, hace muchos años por motivos de turismo y esta es la primera vez que vengo así por motivos de presentar un proyecto personal más en plan de trabajo y la verdad que me ha recibido muy bien la verdad que me ha sorprendido gratamente la ciudad de Madrid sigue teniendo esa misma esencia que recuerdo y sobre todo ese movimiento, es increíble es una ciudad que armoniza perfectamente entre lo, sabes, lo antiguo tiene una arquitectura increíble pero sobre todo también tiene ese movimiento pero es que es impresionante no paran y es bastante contagioso y sobre todo una comida pero deliciosa El motivo de tu visita a España es la promo de tu última canción Todo es igual pero distinto que se puso a la venta aquí el 28 de marzo además tienes planeado sacar disco completo en breve pero dinos, ¿por qué has escogido ese tema como carta de presentación de esta nueva etapa? Realmente porque ha sido un cambio muy importante y muy interesante a nivel personal y también a nivel profesional Todo es igual pero distinto marca la diferencia y el crecimiento tanto en el sonido que hemos logrado sacar porque ha sido un trabajo que ha sido muy bien llevado con profesionales que tienen una trayectoria muy reconocida dentro de la industria musical en el mercado latinoamericano que han trabajado con artistas grandes de talla pero mundial y realmente para mí esa es la esencia de Todo es igual pero distinto ha sido esa evolución que ha habido de los últimos 4 o 3 años hasta este punto de lanzar un material de cara al público completo, un disco completo que va a salir de hecho en mayo y pues todo es igual pero distinto resume eso al final es la combinación o el equilibrio perfecto entre el crecer, entre el avanzar enfrentar ciertos miedos, ciertos temores y seguir tras un ofensivo y pues ser auténtico porque realmente ese es uno de los mensajes principales que estoy tratando de dar con mi música y con mi visión particular de esto pero también la parte de lo igual lo igual es esa esencia de persona, de ser humano, de amigo que hay que tener porque tú puedes tener muchísimos cambios alrededor tuyo pero lo importante y lo que la gente, con lo que la gente se queda y lo que la gente yo creo que valora y aprecia mucho en esta época en la que vivimos es la autenticidad que alguien sea auténtico y que eso perdure y que lo sepa mantener y llevar a lo largo de los años y del tiempo El clip de ese single acumula ya casi 15.000 visitas así que la cosa va bien, ¿no? Sí, la verdad que no me quejo yo me siento muy agradecido y muy contento con cómo las personas han recibido el material en distintas partes y ahorita mismo hablando específicamente de España y de Madrid pues la verdad que de parte de la prensa de parte de todas las personas que he tenido la oportunidad de conversar de ver, de escuchar me sorprende muchísimo y es muy grato para mí el ver que no los deja indiferentes porque realmente como artista para mí eso es algo que me llena mucho y que me da la satisfacción de un trabajo bien hecho el no dejar indiferente a las personas yo creo que un trabajo de un artista lo que nosotros exponemos te puede gustar más o te puede gustar menos pero lo importante es dejar un mensaje dejar algo, ¿no? y no dejar a las personas indiferentes y la verdad que en esta semana en Madrid me han demostrado que realmente no han quedado indiferentes ante el material, ante el proyecto y ante todo es igual pero distinto y eso se agradece muchísimo Ajá En mayo es la fecha en la que se publicará tu disco debut ¿Cómo ha sido la grabación de ese primer trabajo? La verdad que ha sido un trabajo muy, muy diría yo, muy personal muy de explorar de explorar la mente artística de explorar la visión particular de la vida de las cosas es un disco que está muy bien pensado y yo creo que puede ser escuchado entero sin ningún problema porque te va llevando por distintas facetas por distintas emociones y partes mías que al final cuando terminas de escucharlo me conoces y yo creo que es bueno porque un primer álbum es un contacto es el primer punto de contacto es la carta de presentación y con lo que tú quieres que el público te conozca y te identifique y para mí yo creo que este disco logra ese objetivo a la perfección es desde momentos íntimos de canciones que son íntimas de vivencias personales hasta inclusive vivencias de otras personas pero desde mi perspectiva de interpretación y de cómo yo veo y proyecto y exteriorizo las cosas que entiendo y veo y eso al final también es hacer música digo yo que en primera persona porque al final estás conociendo la visión particular de un individuo y también estás escuchando sus vivencias y creo que para mí este disco recopila y recoge eso y lo traduce vamos a la perfección ha sido un trabajo intenso pero a la vez muy satisfactorio y de verdad que para mí se nota cuando yo veo a las personas y lo escuchan como abuelo te lo repito que no pase desapercibido para mí es la mejor recompensa del trabajo bien hecho contar con profesionales también increíbles de los cuales me he podido alimentar para crecer en este ámbito y en esta carrera también para mí ha sido un reto porque yo soy joven y de repente el verte enfrentado a trabajar al reto de asumir y trabajar con profesionales a los cuales respetas muchísimo porque tienen años de trayectoria y tienen un respeto dentro de la industria pero al final la verdad que ha sido fantástico y sería una experiencia que me encantaría repetir hasta el día que pueda ¿Y qué estilo vamos a encontrar en tu primer álbum? Hay de todo hay mezcla de pop hay balada pero sobre todo yo creo que es una de lo más movido yo creo que sobre todo al final lo interesante de este disco en particular es que tiene una diversidad de temas y de ritmos que pueden perfectamente empatizar con cualquier persona es lo que digo te puede gustar más o te puede gustar menos pero no pasará no pasará inadvertido yo creo que es algo que puedes escuchar y que te puedes identificar con una canción o con todas y al final terminas conociendo al artista que eso también es importante porque los artistas somos seres humanos somos personas empáticas y somos gente que también tenemos una visión sentimos a veces estamos tristes a veces estamos felices igual que todo el mundo y yo creo que mostrar esa vulnerabilidad también es bueno para los artistas para que las personas te entiendan mucho más y se queden con un mensaje de ti de cercanía claro que sí tenemos ya ganas de saber cómo se va a llamar ese disco nos puedes adelantar el título bueno el nombre no te lo puedo adelantar de ti mismo en mayo conversaremos sobre ello pero te puedo adelantar que no es ni en inglés ni en español vale dejamos el misterio bueno además de nueva música hemos visto que has cambiado de look para esta nueva etapa pero qué más ha cambiado en ti desde la primera vez que te subiste a un escenario ha cambiado bueno yo creo que sigo siendo entonces te digo lo de todo es igual pero distinto sigo siendo la misma persona porque tengo el mismo sueño y el mismo objetivo no ha cambiado el objetivo de poder ser reconocido por mi talento de entender que tengo un talento y una oportunidad de hacer algo que puede cambiar impactar tanto en mi vida como en la de otros porque la verdad que esta carrera te da gratas sorpresas porque a veces no te das cuenta el nivel de impacto que tienes sobre la vida de personas que son totalmente ajenas a ti y que no te conocen de nada pero que de una u otra manera logras entrar en un plano personal ya sea porque se identifiquen con tus canciones por algo o por un mensaje que das o por la estética que lleves y yo creo que parte de eso también es el cambio el cambio es muy importante e interesante yo soy de las personas que cuando decido hacer por ejemplo un cambio en mi vida en algo en específico lo hago sin pensarlo tanto sin pensarlo dos veces porque yo creo que los cambios son buenos y los miedos hay que enfrentarlos porque cuando tú enfrentas los miedos de una manera inteligente al final terminan convirtiéndose en gasolina para mover el motor de los sueños y de lo que quieres alcanzar y hay muchas diferencias entre el mercado musical de Panamá y el español la verdad que quizás yo diría que por un tema de claro que escapa al cada lugar cada sitio es diferente y tiene su particularidad de repente España es un país que es un poco más Panamá perdón es un país Panamá es un país más joven realmente es un país joven que está creciendo a un ritmo pues muy muy grande muy aventajado pero a su vez España también tiene quizás yo creo que una cultura musical un poco más avanzada ¿no? y de repente hay más espacio para nuevos géneros pero yo creo que todo se compagina propuestas como la mía yo voto por lo universal yo creo que la música debe ser universal y llegar a la mayor cantidad de personas posible así que yo no creo realmente que que sea en Panamá o que sea en España sea una barrera para para nada yo creo que al final el público es el que decide y si el material es bueno si el material es honesto si el material tiene una esencia y tiene personalidad las personas lo van a comprar bueno estamos viendo que eres un cantante con las cosas muy claras así que cuéntanos cuáles son tus referentes musicales yo escucho de todo mira yo cuando estaba pequeño recuerdo que en mi casa se escuchaba todo lo que era la música de los años dorados de la música en español yo recuerdo haber escuchado Rocio Duca Juan Gabriel en sus inicios Rafael Roberto Carlos recuerdo los cassettes de Carlos Vivo imagínate en sus inicios pasando por ahí los primeros pasos recuerdo que el primer disco que me regalaron a mi fue en un cumpleaños y fue un disco de Shakira pero Shakira en sus inicios hace mucho y hoy por hoy puedo sentirme orgulloso de tener toda esa mezcla en mi cabeza y en mi por así decirlo en mi vena musical puedo escuchar Adel puedo escuchar J Balvin puedo escuchar Carlos Vives puedo escuchar Ricky Martin puedo escuchar por ejemplo hace poco vi el concierto Isabel Pantoja que brindó en Viña del Mar entonces tengo la particularidad de que gracias a Dios entiendo la música como propuesta y sé que cada artista tiene una visión y una propuesta interesante y de repente no lo veo tanto como un single que guste o no guste bueno que suerte que hayas podido ver a Isabel Pantoja en Viña del Mar ¿te gustó el concierto? me gustó muchísimo la verdad que es muy grato yo creo que ya me trajo mucho respeto porque obviamente Juan Gabriel ya no está entre nosotros Rocío Duical tampoco y la verdad que la persona que queda para no sé para mí un grato recuerdo yo vi el concierto con mi madre y la verdad que ella estaba muy emocionada y para mí también fue una emoción porque fue remontarme y recordarme a la infancia y dinos Aldo ¿hay algún artista que no puedas dejar de escuchar ni un solo día? me gusta mucho por ejemplo he escuchado siempre me gusta y me sorprende gratamente por ejemplo artistas como Shakira o Ricky Martin me llama mucho la atención porque son personas que tienen una visión y una personalidad muy específica pero que no le tienen miedo a experimentar con diferentes ritmos y géneros y siempre te sorprenden la verdad que te guste más o te guste menos lo que con lo que hagan nunca pasan desapercibidos y siempre tienen como te digo tienen esa esencia y la gente siempre los ve aunque sea por curiosidad de saber de saber que es lo nuevo que trae pero nunca pasa inadvertido ¿y cuál es el último disco que has escuchado? bueno por ejemplo lo último que llevo en mi reproductor es lo nuevo que ha sacado Lorde muy buen tema por cierto pero no tiene nada que ver con la música que nos acabas de comentar yo soy muy curioso bueno Aldo la entrevista va llegando a su fin pero antes nos gustaría saber que esperas transmitir a quien escuche tu disco debut bueno me gustaría que le dieran la oportunidad a esta visión particular que yo tengo que ojalá sea del contero agrado y que puedan yo sé que les va que les va a gustar porque está hecho con mucho cariño está hecho con mucho con mucho aprecio y con un grupo humano de profesionales increíbles y nada yo espero que me den ese espacio en su corazón y en su reproductor de música para que me lleven ahí con ustedes y de verdad que espero pronto pronto poder verlos en directo en un directo y poder verlos a la cara y por último ¿dónde pueden encontrarte en redes sociales? claro que sí que estén pendientes a todas las redes sociales todo lo que vamos a estar haciendo aquí por la ciudad de Madrid todo el movimiento que va a tener el disco y tal eso pueden encontrarlo en mis redes sociales en Aldo Palmieri Music en Instagram Aldo Palmieri en Twitter y Aldo Palmieri en Facebook y bueno que estén pendientes a buscar el single que ya está disponible no hay excusas están todas las plataformas digitales y de reproducción simultánea y también que puedan ver el video que se encuentra en mi página de Aldo Palmieri Bebo en mi canal de YouTube entren a YouTube y ponen todo es igual pero distinto Aldo Palmieri y ahí lo van a ver que fue de hecho rodado en la hermosa ciudad de Miami con un directorazo increíble que es el señor Jaime Piña que bueno tiene una una hoja de vida fantástica de grandes artistas con los cuales ha tenido la oportunidad de trabajar pues Aldo muchas gracias y te deseamos mucha suerte con tu música con ese disco que está a puntito de llegar y sobre todo no cambies nunca ay muchas gracias igual a ustedes espero que no se pierdan y espero poder seguir saliendo de ustedes y poder conversar en una próxima ocasión acerca del álbum estaremos muy pendientes no te quepa duda hasta pronto un abrazo muchísimas gracias un abrazo a ti todo es igual pero distinto veo el sol en mi ventana esa luz en las mañanas quiero saber si soy el mismo si esto es realidad o sueño si es correcto lo que siento un abrazo a ti un abrazo a ti un abrazo a ti